Cuando cantas, yo canto con tu libertad Hemos hablado ya de la presencia de la revolución en Mérida, en la arquitectura Hemos hablado del estilo neocolonial, que empezó en los Estados Unidos Y también el californiano, llegó poco Bueno, no tanto, pero bueno, el neocolonial sí Fue un hallazgo de los Estados Unidos y vino a México después También el neomaya, empezó en los Estados Unidos Y es el gran elemento de los años 20, de la arquitectura yucateca Que no ha prosperado, porque tiene una gran debilidad Que es única y exclusivamente fachada No introduce ningún elemento en los espacios Luego tenemos el regional yucateco, que se creó aquí El neocolonial yucateco Y hoy vamos a ver algunos elementos de cada uno de ellos El neomaya tiene los vanos, es decir, las puertas y las ventanas Estilizados tipo arco falso maya Es decir, como la casa del pueblo Como los vemos Pero no es un arco como estructura, es decir, que soporta el peso de la construcción Totalmente falso el arco maya En las cornizas tienen motivos prehispánicos Fundamentalmente serpientes Que es el gran motivo prehispánico Las columnas las tienen en forma descendientes Que caen Y tenemos también el uso de grecas En decoración, la greca Es algo que De mala suerte Las formas esas de grecas así Que están en el centro inclusive En el estilo este Que también vino con la revolución Este que está A un lado de la estación central Del ferrocarril Las grecas son vistas como Anuncios de que una civilización Va a terminar Bueno Este es el neomaya Ya nadie usa nada de esto Es triste, se podría hacer algo El edificio La casa del doctor Torredías Que está en la esquina Entre Colón y Reforma Que hay una tienda de De muebles A mí me cautiva mucho Siempre me ha cautivado Porque por fuera es Neoclásico, francés Pero por dentro está lleno de elementos neomayas Esa dualidad Me ha parecido siempre Encantadora Bueno, tenemos El neocolonial yucateco Son los caballetes Ondulados Con nichos en el caballete Y el uso de piedra aparente La casa Faller Que es tan linda Tiene ese estilo La casa de don Antonio Palomeque De la que se estaba hablando el otro día Está en la calle 62 Entre Colón Y Cupudres También tiene ese estilo La de su hermano Fernando También Está en la 64 Entre 59 Vivía toda la familia Palomeque La 61 Tiene un muro Pero tiene ese mismo estilo Que es la primera vez Que nosotros Nos vimos el touch Quiero decir Nos vimos a nosotros mismos Durante toda la colonia La arquitectura vino a España En la bella época Vino de Francia Vino a la revolución Y nos encontramos a nosotros mismos La cúpula con linternilla Cuando vino el funcionalismo Se planteó Que no se debía gastar nada Que no diera Calidad espacial Y la cúpula no da necesariamente En una casa pequeña Calidad espacial Ni siquiera es ornato La verán arriba Pero si está pasando por la puerta No se ve En la antigüedad Si lo era No había luz eléctrica Entraba la luz Por esta linternilla Y se distribuía Y quedaba Todo muy bonito ¿No? Yo no sé No recuerdo Creo que es en Granada Si Me parece que es en Granada Hay un enorme templo No sé si Inclusive si es la catedral de Granada No lo recuerdo En este momento Que el día del corpus Yo estuve ahí El arquitecto que la diseñó Diseñó Este La cúpula Toda esa cúpula Con las linternillas Un haz de luz Entra por una linternilla Y apunta exactamente Al sagrario Es decir Donde están las sagradas formas Está bellísima Eso ocurre varios días Para el corpus Que el corpus O sea el día del corpus Christi Es la Ahí es el farial de Granada Por cierto También Bueno La portada de acceso Que es muy trabajada Muy hermosa En el estilo regional yucateco La más linda quizá O una de las más lindas Si no Si no Me voy a equivocar Es la de la escuela modelo Preciosa Es de ese estilo Regional Yucateco Que se debería Retomar en algo Bueno Tenemos la celosía Cruz Maya Como quisieron hacer aquí En el siglo XXI Bastante Fea Y mal hecha Este Este pertenece Al neomaya Del Art Deco Que también vino Con la revolución El Art Deco Que todos son Líneas Rectas O horizontales Nada es ondulado Todos los cines De la ciudad Ya lo vimos Se hicieron ¿Por qué? Pues quién sabe Estilo Art Deco Una época De todos El Mérida El Cantarey El Rex El Alcázar Que está en mejorada Los han hecho Es con Art Deco Es como aquello De el salpimentado Debe hacerse con pava ¿Por qué? No lo sé Pero se hace con pava Y punto Los cubos De escalera Rematados con tejas Cuadrados O circulares Son del neocolonial También Como el que está En la estación central De ferrocarril Que es la obra Por excelencia Neocolonial Sí El Ojo de Bue Que ya hemos visto Que viene desde La antigüedad Más remota del hombre Y hay algo Que existe mucho En la Ciudad de México Por ejemplo Y que aquí existe poco Últimamente se ha medio retomado Que son las ventanas dobles O ajimensadas Esto es árabe Es una colonia En la Ciudad de México Hay por todos lados Con pequeñas Columnas Salomónicas Es decir Las que tienen así Como Como una soga Que están en la casa De Don Juan Macari También Es un exponente Neo Neocaliforniano Y Mucha gente pensaba Oye Ya no se acuerda La casa se está cayendo Yo creo que debe Intervenir allá La autoridad Con los dueños ¿Quién es el dueño? Y para que esto Una obra de esta magnitud No se pierda Pero como ellos Eran cordeleros Los grandes cordeleros Su papá Y Don Juan Su hermano Anís Que vivía enfrente Que también tiene Una casa preciosa Funcionalista Que yo no he visto Pero que dicen Que está allá todavía Bueno pues Ahí están estas Cordumnas salomónicas Que son sogas Decía la gente Porque ellos hacen sogas No es cierto Esto es salomónico Esto viene Desde los tiempos De hoy Salomón Por Dios Quizá Bueno Hay también Falsas cabezas De viga De chumbre Con recubrimiento De teja No es lo más afortunado La teja da mucho Retiene y transmite Mucho calor Yo no sé por qué Por todos lados Se puso de moda Otra vez Falsa quizá Pero Ni buen gusto tiene Esto es no colonial Y lo más importante Que es ahora Se hace en la vivienda Popular mucho Es el caballete Escalonados Y Y con remates Es decir Ese caballete Escalonado Y que tiene arriba Unos remates Esto se pone En las casas Populares Hoy en día Así como una muestra De De algo De buen gusto Bueno Si este comentario Le gustó Suscríbase a este canal Si no Diga lo que le parezca A ver el próximo A lo mejor Si le gusta ії de un Libertad 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 La libertad Gracias.